Bueno, imaginaros que la tangente de un ángulo es 0,7. Y hay que sacar el seno y el coseno, ¿vale? Entonces yo sustituyo con este sistema, me queda 0,7 e igual a S partido C, seno partido 1 seno y seno cuadrado, más coseno cuadrado y cuadrado. Esto es un sistema de ecuación que se resuelve siempre igual. La C que está aquí dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces yo puedo escribir que el seno es 0,7 por C. La C por sustitución. Y ahora sustituyo con esta aquí, me queda 0,7 por C, todo al cuadrado, más C cuadrado, igual. Y aquí ya tengo solo la C y la puedo sustituir. 0,7 al cuadrado, ¿cuánto está aquí? 0,49. ¿De qué es? 0,49 es C cuadrado. Más C cuadrado, igual a 1. ¿Qué pasa? Allí con 1, ha restado 1 igual a 0,7 con C. ¿Por qué? Más C cuadrado, igual a 1,5 con C. Bueno, el S no lo que digas. ¿Cómo? Eso es una S, ¿no? No. Arriba. Tengo una S. ¿Una S? No, no estoy. Sigo por aquí Ahora, 0,49 es el cuadrado más El cuadrado es 1,49 es el cuadrado Y ahora, 1,49 es el cuadrado igual a 1 partido de 1,49 1 partido de 1,49 es 0,67 Y sería la raíz de 0,67 Que es Vamos a poner 0 más o menos 0,82 Y una vez que tengo El más o menos 0,82 Que es el coseno Yo voy a sacar el seno por aquí El seno sería 0,7 Por más o menos 0,72 0,57 Hay una forma muy fácil Más fácil de hacer esto Pero vosotros no lo podéis hacer Que es Tú coge esto Y te haces con la calculadora El ángulo Que sería Inversa De la tangente de 0,7 Ahora, hazlo con la calculadora Así que saca el ángulo ¿Cuánto es? De 34,95 Y ahora Para sacar el seno Solo tenéis que hacer el seno de 34,29, que tiene que dar 0,57. Hacerlo a ver lo que es. El seno de 34,29, de lo que te acabo de ver. 0,57. Lo veo, ¿no? Tiene que dar. Y el coseno del ángulo, también tiene que dar 0,82. Pero al final lo podía hacer. Vale, vale para comprobarlo. Pero ya está.